¡Papá, los perros! ¡Ahora está presionando ese bonito, papá! ¡En la zona de la gente! ¡La cosa de la gente, papá! ¡Eso ya viste, segurito, porque esto se llama el inicio de los papás perros! ¡Para que lo pueda mechar! ¡Y ¡Aquí lo, papá! ¡Eso! ¡Eso ya viste, segurito, porque esto se llama el inicio de los papás perros de los papás perros! ¡Eso ya viste, segurito, porque esto se llama el inicio de los papás perros! ¡Eso ya viste, segurito, porque esto se llama el inicio de los papás perros! ¡Eso ya viste, segurito, porque esto se llama el inicio de los papás perros! Música ¡Vamos los pijoles! 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 ¡Vamos los pijoles!